Así fue la noche, licenciada César Mejía, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Hace unas horas se ha dado la captura de dos miembros de la estructura criminal Los Aguacates. En el sector de Las Lomas del Carmen, ellos participaron supuestamente, según los miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandía, la Policía Inteligencia, en un tiroteo que se registró en los bordos de Los Naranjos, donde 11 personas resultaron heridas y ayer una ya perdió la vida. En breve vamos a estar llevándoles a ustedes las imágenes y más detalles en torno a esta importante captura que se desarrolla por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandías en combinación con los elementos de la Policía Nacional Preventiva. Buenas noches.